Gracias, tío. Hola, Panamá. Así como dices, todo va a estar bien. Porque unidos los panameños logramos cosas increíbles cada vez que nos lo proponemos. Y nosotros tenemos un corazón enorme. De eso estoy segura. Mañana estarás lejos. Solo será tu vida, mi vida, un recuerdo. Caminaré las calles que tú y yo descubrimos juntos. Y ya no, ya no hablaré de ti. Hoy voy a morirme de dolor. Y llevaré en mis ojos mil mares por ti. Hoy se romperá mi corazón. Hoy me entierro aquí con este amor. Ya te olvidaré mañana, pero hoy... Hoy no quiero hacerlo todavía, no. Mañana, olvido todo. Ya no será mi alma el espacio que ocupaba. Mañana, si sobrevivo. Me alegrará el saber que tú estuviste en mi destino. Entrevivo. No es cierto. Mañana, si sobrevivo. Hoy. Hoy voy a morirme de dolor. Y llevaré en mis ojos mil mares por ti Hoy se romperá mi corazón Hoy me entierro aquí con este amor Ya te olvidaré mañana pero Hoy no quiero hacerlo todavía ¡Fuerza, Panamá! Hoy voy a morirme de dolor Y llevaré en mis ojos mil mares por ti Y se romperá mi corazón Hoy me entierro aquí con este amor Ya te olvidaré mañana pero Hoy no quiero hacerlo todavía, ¡no! Panamá, esta crisis pasará Aprovecha la cuarentena para reflexionar Sobre aquellas cosas que realmente importan Como tu salud y tu familia Encuentra en tu hogar tu lugar feliz El programa Panamá Solidario Nos recuerda que si bien estamos lejos No estamos solos Empresarios Por medio del sitio web www.panamasolidario.gob.pa Su buena voluntad tiene un propósito Ayudar el país en estos momentos tan difíciles Seamos solidarios Panamá, te repito No estás solo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!